Esteban Ocon accidenta a Checo. El gabacho fanfarrón de Esteban Ocon necesita clases de conducción, desde luego esto no es nuevo puesto que cuando compartía auto con Checo ya era un macarra al volante, sin embargo hoy decidió arruinar todas las posibilidades del piloto tapatío destruyéndole todo el pontón y provocando un accidente que podría haber acabado mal, algo que sin duda es realmente vergonzoso. Y es que la mala fortuna parece perseguir a Sergio Pérez en la temporada de la Fórmula 1, y su última desventura tuvo lugar en el Gran Premio de Qatar, donde se vio atrapado en un incidente con su excompañero de equipo, Esteban Ocon, que lo dejó fuera del sprint en la Vuelta 11. El accidente ocurrió en una de las curvas del impresionante circuito internacional del USAID. Esteban Ocon y Nico Halkenberg estaban luchando ferozmente por la posición, una escena que recordaba a sus tiempos juntos en el equipo Force India. Mientras Ocon intentaba superar a Halkenberg en el interior de la curva, Sergio Pérez apareció por la parte externa de la pista en un intento por ganar terreno en la frenética lucha por las posiciones. Sin embargo, la combinación de la velocidad y la estrechez de la pista en ese punto específico hizo que los tres pilotos se encontraran en un espacio crítico. Cuando Ocon finalmente superó a Halkenberg, su coche hizo contacto con la rueda trasera de Pérez, causando una colisión que resultó en daños irreparables para ambos monoplazas. La frustración en el equipo Red Bull Racing era palpable. Pérez, quien había estado trabajando incansablemente para apoyar a su compañero Max Verstappen en su búsqueda del campeonato, se encontraba una vez más en una situación desafortunada que lo dejaba sin puntos en la carrera sprint. Este incidente tuvo un doble impacto en el equipo Red Bull. Por un lado, privó a Pérez de la oportunidad de sumar puntos importantes para el equipo en una fase crítica de la temporada. Por otro lado, redujo la ventaja que Red Bull tenía en la clasificación de constructores sobre su rival más cercano, Mercedes. La fortuna finalmente decidió sonreír a Nico Halkenberg en una jornada llena de giros inesperados en el mundo de la Fórmula 1. El piloto alemán se encontraba en una situación delicada durante el sprint, esa emocionante sesión de clasificación que determina el orden de salida para la carrera principal del fin de semana. En medio de la intensidad de la competición, Halkenberg se vio atrapado en un incidente que involucró a varios pilotos. Los coches se tocaron, las ruedas se rozaron y el caos se desató en la pista. Sin embargo, en medio de este caos, la fortuna decidió inclinarse hacia él. A pesar de haber sufrido daños en su monoplaza, salió menos perjudicado en comparación con otros competidores. Aunque lamentablemente tuvo que abandonar el sprint debido a los daños sufridos en su coche, su situación podría haber sido mucho peor. Este giro inesperado de los acontecimientos destaca la volatilidad y la imprevisibilidad que a menudo caracterizan a las carreras de Fórmula 1. Aunque la habilidad del piloto desempeña un papel crucial en el éxito, la suerte también puede ser un factor determinante. En este caso, Halkenberg experimentó la fortuna de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, lo que le permitió evitar un accidente más grave. Sin embargo, este episodio también subraya la dura realidad de las carreras de F1. A pesar de que la fortuna sonrió a Halkenberg al evitar un accidente grave, aún tuvo que retirarse de la sesión, lo que significa que su posición en la parrilla de salida para la carrera principal se verá afectada. En este deporte, cada punto y posición es crucial, y cualquier contratiempo puede tener un impacto significativo en el resultado final. Nicole Halkenberg es conocido por su perseverancia y determinación en la Fórmula 1. A lo largo de su carrera, ha enfrentado desafíos y obstáculos, pero ha demostrado una capacidad innegable para superarlos. Esta situación no será diferente. Aunque la suerte pueda haberle jugado una mala pasada en el sprint, cegaramente trabajará incansablemente junto con su equipo para recuperarse y hacer una carrera impresionante en la carrera principal. Sergio Pérez se encontró enfrentando desafíos significativos durante el fin de semana de la carrera en Qatar, lo que lo llevó a un desempeño que no reflejaba su habilidad y potencial en la pista. El viernes, en la sesión de clasificación, Pérez terminó en la decimotercera posición, lo que significaba que partiría desde una posición desventajosa en la parrilla de salida para la carrera del domingo. El sábado, en el sprint shoutout, Pérez buscó mejorar su posición. Logró el octavo mejor tiempo en esta sesión, lo que representó un progreso con respecto a su posición en la clasificación inicial. Sin embargo, el verdadero desafío vendría en la carrera sprint el sábado. Desafortunadamente, el sprint terminó en un abandono prematuro para Pérez debido a una situación inesperada. Esteban Ocón fue el responsable de un incidente que puso fin a la carrera de Pérez. Esta includencia de Ocón no solo fue un golpe para el piloto mexicano, sino también para su equipo y para los fanáticos que esperaban ver una actuación competitiva de Pérez. Este tipo de incidentes en la pista pueden ser especialmente frustrantes para los pilotos, ya que suelen estar fuera de su control. Pérez, un experimentado piloto de Fórmula 1, sin duda se sintió decepcionado por no poder completar la carrera y demostrar su habilidad en condiciones de competencia. A pesar de este fin de semana complicado, Sergio Pérez es conocido por su capacidad para recuperarse y su determinación inquebrantable. Ha demostrado en el pasado que puede superar desafíos y adaptarse a situaciones difíciles. El mundo de la Fórmula 1 es altamente competitivo y cada carrera presenta nuevas oportunidades y desafíos. Los fanáticos de Pérez y de Red Bull Race insegueramente esperan ver un regreso fuerte en las próximas carreras. La Fórmula 1 es impredecible y a menudo una carrera difícil puede ser seguida por un rendimiento espectacular en la siguiente. La tenacidad y la habilidad de Pérez sin duda serán puestas a prueba en su búsqueda por lograr resultados destacados y contribuir al éxito de su equipo en el emocionante mundo de la Fórmula 1. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte y dejar un me gusta porque en F1 Extra nos dedicamos a brindarte la mejor información para la mejor audiencia compartiendo análisis profundos, entrevistas exclusivas y cobertura completa de todo lo relacionado con el mundo de la Fórmula 1. Únete a nuestra comunidad y se parte de la emoción de las carreras con nosotros. Además, en F1 Extra nos esforzamos por ofrecerte contenido actualizado y de calidad sobre los equipos, los pilotos, las estrategias y los eventos más relevantes de la Fórmula 1. Nuestro equipo de expertos apasionados por las carreras trabaja arduamente para mantenerte informado y entretenido, con un enfoque en la pasión y la emoción que rodea a este apasionante deporte. No importa si eres un seguidor casual o un fanático de corazón de la Fórmula 1, en F1 Extra encontrarás algo para ti. Nuestro objetivo es nutrir tu pasión por las carreras y proporcionarte una experiencia completa, desde las noticias de última hora hasta los análisis de detallados de las carreras y los momentos más emocionantes. Además, estamos comprometidos con nuestra comunidad y valoramos tus comentarios y sugerencias. Queremos que te sientas parte de la familia de F1 Extra, donde podrás compartir tus opiniones, debatir con otros fans y disfrutar de la camaradería que surge alrededor de este deporte que tanto amamos. Así que no esperes más, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta increíble aventura automovilística. En F1 Extra, te prometemos una experiencia inigualable llena de pasión, conocimiento y emoción. Únete a nosotros y se testigo de todo lo que la Fórmula 1 tiene para ofrecer. Nos vemos en el próximo video.